Y ahí reclamo por parte de Franco Wittí. Está atendido Benjivar. Hay una tarjeta roja, ya les indico, pero es para un jugador de Génesis. Sí, parece que es Franco. Franco Wittí. Franco Wittí. Otra tarjeta roja. Este quiere un récord. En Liguilla, dos tarjetas rojas en Liguilla. Mirá, se está empujando ahí con Julián y con Benjivar, se están palabreando. Lo que lanza... Le escupe. Sí. Le escupió. Y lo vio, Zahid. Ya estaba muy cerca, Zahid, ¿no? Qué mal lo de Franco, ¿no? O sea, viendo que estén discutiendo y todo, pero no puede perder así la cabeza a favor con la experiencia de Franco. Y que viene de ser expulsado. Sí, en Tocóa. Acaba de ingresar en Tocóa, lo expulsan. Entra este partido y lo expulsan. Sí, porque mira que el partido está 1 a 0. O sea, Génesis está compitiendo, está luchando, ¿no? Por empatar en el estadio Chelan Tocles y ya te deja en desigualdad de condiciones a Tilguad y compañía. Y vamos con la ficha técnica. La ficha técnica es presentada por Burger King. Elige a tu manera. Están los 7 triunfos, 6 empates, 8 derrotas de Génesis en este campeonato. ¡Gracias!